El objetivo principal es la actualización catastral. Esto va a beneficiar en muchos aspectos, como son el cobro del impuesto predial, las actualizaciones de los predios urbanos de las cabeceras de Girón, de San Gerardo y de la Asunción, en cuanto a que lo que teníamos, el catastro que teníamos anteriormente presentaba muchos errores, desplazamientos, malas mediciones, diferencia de áreas, construcciones que no estaban consideradas. Todo eso afectaba y causaba inconvenientes a la ciudadanía, que tenía que contratar un arquitecto, un ingeniero particular para que se levante su vivienda y pueda actualizar el catastro y pueda hacer, por ejemplo, un trámite de cambio de dominio. Con este catastro ya no va a ser necesario, por eso pedimos a la ciudadanía que en cuanto los ingenieros, consultores se acerquen, los encuestros se acerquen a sus domicilios, ellos puedan brindar toda la información necesaria con sus respectivas escrituras, eso es fundamental, porque todos los terrenos deben tener títulos de propiedad. Nosotros tenemos contemplado cuatro etapas para la actualización del catastro, en este caso urbano de Girón, Asunción y San Gerardo. En las cuatro etapas que hemos realizado, primero fue, la primera etapa es hacer un diagnóstico de la situación actual, el catastro actual que tienen, se hizo ya toda la investigación, ver en qué estado estaba, qué nivel tienen, como la primera etapa. Una segunda etapa es ya el levantamiento del catastro que estamos haciendo, en este caso utilizamos tecnologías con aviones no tripulados, ¿qué consiste esto? Es la toma aérea de imágenes del área delimitada, tanto de Girón como de las cabeceras, y con eso proporcionas curvas de nivel y un deslinde, un provisional, en este caso al municipio, para poder trabajar en lo que es la elaboración de la propuesta final del catastro. Se tiene que levantar el catastro, sea como sea, se tiene que levantar la información. En caso de que el propietario no se encuentre, se va a realizar un catastro presuntivo. ¿Esto qué significa? El consultor o los encuestadores verán desde la parte externa o de donde puedan visualizar el predio y presumirán las distancias y áreas. Esto no conviene, pero sin embargo, como nosotros tenemos que ingresar todos los predios, se va a tener que hacer. Lamentablemente es así y el catastro se tiene que hacer. Por eso pedimos a la ciudadanía, por eso vamos a socializar el proyecto para que la gente esté entera y pueda brindar toda la información correcta y verídica. Nosotros estamos trabajando desde el mes de diciembre del año anterior, del año 2015 y tenemos planificado, a ver, estamos ahora marzo, abril, mayo, hasta junio, hasta junio terminar con la entrega final ya del producto final, en este caso al municipio y con la aprobación del Instituto Geográfico Militar, a ver quién es el que, en este caso, vigila y que aprueba todo lo que es cartografía en el país. Este producto ya queda, todo lo que es la red geodésica, todos los productos que se están obteniendo, curvas de nivel, los predios, el levantamiento con estación total, todo queda enlazado a la red nacional. Sí, tenemos un contrato, fue un concurso público que se subió a través del postal de compras públicas, en el cual nosotros participamos y al presentar la mejor propuesta económica y la técnica, fuimos adjudicados. ¿Cuánto es el costo de esto? El costo original de este proyecto era por 142 mil, nosotros ofertamos 126 mil dólares. ¿Cuánto es el costo de este proyecto?